Mujer perdida, mujer bandolera, bulata, ojalá que se lo vea. Mujer perdida, mujer bandolera, bulata, ojalá que se lo vea. Mujer perdida, mujer bandolera, bulata, ojalá que se lo vea. Yo no tengo pena por ti, yo no tengo pena mujer, yo no tengo pena por ti. Si te quieres ir, pues vete, a quedarte no te obligo, más piénsalo bien, bulata, sufrir será tu castigo. Yo no tengo pena, mujer ingrata, mujer perdida y bandolera. Yo no tengo pena, ojalá, ojalá, mujer ingrata, mira, oye, que te muera. Yo no tengo pena, contigo, contigo, mira, ya yo no quiero, ya yo no quiero vivir. Yo no tengo pena. Mujer perdida, mujer bandolera, bulata, ojalá que se lo vea. Mujer perdida, mujer bandolera, bulata, ojalá que se lo vea. Mujer perdida, mujer bandolera, bulata, ojalá que se lo vea. Mujer perdida, mujer bandolera, bulata, ojalá que se lo vea. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video